¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Santos, bienvenidos al capítulo número 10 de lo que va a Dragon Ball Z hasta el momento. Así es, bueno, día viernes, ¿no? Para los que están viendo este video y no sean miembro del canal, ¿no? Porque si no, lo habrán visto ahí todo de corrido ya hace un tiempo. Pero bueno, día viernes, eso significa que tenemos una semana completa de Goku caminando por el camino de la serpiente o corriendo y de Gohan pasando este tiempo de entrenamiento los primeros seis meses, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en este episodio. Me gustaría ver un poco la interacción de Gohan sobreviviendo como el náufrago, ¿no? Consiguiendo comida y demás ahora que ya pasó un tiempo y ya tuvo la interacción con ese robot que le dijo que sobreviva, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver si empieza el entrenamiento con Piccolo y empieza a empezar a pelear un poco más, ¿no? Porque tiene que pelear sí o sí el año que viene cuando lleguen los villanos, ¿no? Por el momento Goku sigue corriendo y no tenemos ni noticias de Milk y su reacción con el secuestro de Gohan. Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien. A ver, empezamos bien, ¿eh? Empezamos como... Me hubiera gustado que empiece, así que... Ah, no. Oh, sí. Sí, más o menos sí, ¿eh? Manzana. ¿Cuánto tiempo habrá pasado del capítulo pasado a este en tiempo de Dragon Ball? ¿Un día, un mes, un año? No, un año no. ¿Seis meses ya? ¡Eh! ¡Vamos! Este Gohan, ¿eh? Ya empieza a ser más... ¡Uy, se pegó un paro! Ya está comenzando a ser más autosustentable, ¿no? Todavía no se hizo una choza, nada de eso. Creo que acá le va a pasar a Gohan como la leyenda de cómo se creó el fuego, ¿no? Aunque los humanos vieron que... ¡Ah! ¡Eh! Mirá este Gohan, me cerró la boca. Pensé que iba a descubrir el fuego ahora. ¡Eh! ¡Bolo! Gohan, casi es una tortilla. ¡Mamá, quiero a ti mamá, quiero a ti mamá, mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Muy bien. ¡Muy! ¡Ah! Bien, este es un flash. Me pensé que estaba pasando ahora que estaba chorando. ¡No quiero, no quiero! ¡Esto no te dolerá! ¡Cálmate! ¡Con esto te aliviarás muy pronto! ¡Yo no quiero que me apuntes eso! ¡Mejor la medicina de casa! ¡Déjame! ¡Muy! ¡No, me duele, me duele, me duele! ¡Qué mariconazo, eh! Y ahora, mirá, qué... O sea que es algo para curarse. Yo creí que era morfigo, ¿no? ¡Ay, duele, duele, duele! ¡Quiero la medicina de casa! ¡No! ¡Qué raro que esté el bicho ahí, habiendo fuego! Porque generalmente los... Cualquier bicharraco no se acerca ni en pedo si hay fuego, ¿no? ¡Un helicóptero! ¡Me estás charlando, no! ¡Jodeme que es quien yo creo que es! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ahora uno más! ¡Sí! ¡Jodeme que Yamcha jugando a esta... Parece ser que es el final. Quería volver a competir con ese tipo. Bueno, ya no importa. Porque lo vemos en Super jugando a esto, ¿no? O sea que desde acá viene su afición. ¿Vos atras de nuevo, verdad? ¿Qué pasa, Pugá? ¡Sí! ¿Viste con drones consecutivos? ¿No crees que eso es increíble? Sí. ¿Acaso no estás satisfecho con eso? Recuerda que yo no soy un simple bisbolista. Soy un peleador. Eso ya lo sé. Bien, pero... O sea, no tendrás dinero para vivir. Ya, porque... Tiene que arpar todo, o sea... ¡Ah! 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 ¡Jun! ¡Bravo, bravo, 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 muchacho! ¡Turbo, Yamcha! ¿No? Solo nos falta una más. ¡Es tu turno! Bien, bien. Acá está el... El Yamcha me hipotista, ¿no? Como el Super. ¿Qué dices, eh? ¿Qué dices, eh? ¿Qué dices? Sí. No se preocupe, déjame... No, tiene que ganarse el PAMO, ¿no? Le demostraré que puedo tirar un home run para el equipo y para todo el estadio. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Qué dices? ¿Dices? 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 ¿De qué se preocupa? Capaz que hay una puesta acá, por detrás, eh. ¿Qué dices? Oh... ¡Jueguen! 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 Es que sí, no es como... ¡No! ¡No importa que te vengas! ¡Te quiero claro! ¿Dale? ¡Dale! 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 Bien. Bien. ¿Con qué era eso? ¡Si realmente quieres ser golpeado! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Uh! ¡Lo frenó! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Esto es la puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, lo que necesitaban. ¿Pero por qué? ¿Por las puestas? ¿Por qué será? ¡No hiciste esto a propósito, ¿verdad? ¡No seas torpe! ¡No querías ser golpeado por la pelota! ¡Mmm! ¡Me las pagarás para allá! ¿Quieres pelear? ¡Uh! ¡Sarmoni! ¡No, no! ¡Sarmoni va acá! ¡Eh! ¡Soy un peleador! Dijo Yancha. Bueno, su oportunidad. ¡No! ¡Terrible quilombo, boludo! Pero parece que estaba... Eh... Que estaba entongado, ¿no? El partido. ¡No lo hagas, Yancha! ¡Ya! 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 ¡No te preocupes, amigo! ¡Le demostraré a los jugadores quién es el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Re contento! Che, ¿pero a nadie le parece extraño que esté jugar ahí dando vueltas? ¡Ah! 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 ¿Qué quieres? ¿Ah? ¡Kirilin! ¡Kirilin! ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Yancha? No te preocupes. Necesito hablar contigo. Te necesito... Pero tenemos que hacerlo allá afuera. ¡Ah! Te necesitamos urgentemente, ¿no? ¿Tanto que querés pelear? ¿Qué dijiste? ¿Que Goku ha muerto? Sacrificó su vida para matar a ese Saiyajin. Pero... Era el Goku de siempre. ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡No tienes de qué preocuparte! ¡Podemos revivirlo con las esferas del dragón! ¡¿Qué esperas?! ¡Vengan contigo! ¡Ah! ¡Epa! ¡El reencuentro! Eh... ¿Atención? No me agrada nada, Yancha. Ella seguía empagada desde la vez que tuvieron una cita y no tenías nada de dinero. Eh... No. No hay ninguna necesidad de volver a reconciliarnos. Solo ayudaré en esto porque estamos en una situación muy... ¡Anda! ¡Mira, Bulma! Eso ya lo sé. No quiero que me lo repigues. ¡Casa billetera! ¡Si tienes toda la guita, maldita! ¡Vamos! ¡Claro que sería diferente si te disculpas conmigo! ¡Ni que lo hagan! ¡Y no tengo por qué disculparme! ¡A nadie de ustedes les preocupa lo que me pasa! No tiene la culpa de... ¡No importa quién venga! ¡Yo solo podré atacarlo! ¡Sí! ¡Eso es obvio, Yancha! ¡Pero no valdría la pena! ¡Kamisama quiere que vayamos al templo sagrado para entrenarnos a todos! ¿Qué? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Re feliz! ¡Eso dijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no importa! ¡No tienes por qué venir! ¡Ah! ¡Ay! Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué están esperando? ¡Vamos, Ward! ¡No te quedes criticado de pesa! Muy mala la actitud de Bulma. Estoy con Chancha en esta, ¿o no? No tiene la culpa de no tener guita. ¡En un momento más regresaremos con un trago con seca! ¡Y tremendo lo que dijo Chancha! ¡A nadie le importa lo que a mí me pasa! ¡Me estoy cagando de hambre! ¡Tengo que sobrevivir jugando al baseball! ¡Nadie me tiró los pesos! Bueno, tampoco que Goku gane la gran guita. Me dijeron en los comentarios que vive de la herencia de Oxatam, ¿no? Y se le iba acabando el dinero, no sé qué. Eh... Así que... Todo anda... Lo único que anda con guita es Bulma, ¿o no? ¡Ay! ¡Me dolió mucho! ¡Qué dolor! Yo le pediría a Jenlón a eso, ¿o no? ¿Qué tenés? ¿Tener unas tres propiedades en alquiler? ¡Y listo ya! Paso al frente, ¿o no? Me dedico a entrenar y todo. Si no hago nada, no se me pasará en un abrir y cerrar de ojos. Y todos los guerreros secta tendrían tres o cuatro propiedades en alquiler. Listo. Ese es el deseo que le pediría a Jenlón si fuera Bulma. Ni siquiera le tiene que pedir a Jenlón. Bulma puede desenvolver esa cantidad de guita y solucionarla, ¿no? Pero no. Es Bulma que se enoja porque el otro no tiene guita, siendo que ella caga la guita, ¿no? En fin. Si se ve bien. Si se ve bien. Se encontró bastante bien Gohan, ¿eh? Se encontró una cueva. Eh... Sabe cómo curarse las heridas, ¿no? Se hizo un fueguito. Pensé que no iba a poder hacer un fuego, pero bueno, es bastante inteligente. ¿Eh? O? 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 Si no se lo comió hasta el momento Quiere decir que el bicho El bicho es bueno Pero nadie me ayudará No debo escapar Para mí que no debe ser malo el bicho Si no ella se le hubiera zampado a la noche Pero se quedó ahí tranquilo Como cuidándolo a Gohan encima No estaremos en presencia De un gran silbador Es enorme Es un herbívoro parece ¿Qué le pasó? ¿Se desplomó? ¡Está herido! ¡No! ¡Debe dolerte! ¡Ay! ¡Pobrecito bicho! ¡No me tengas miedo! Mirá quien habla ahora No le va a meter esa cosa Que fabricó Esto me hace acordar a En The Walking Dead Cuando Rescató al león Y se le O al tigre O sea que era El rey de Ezequiel Y después Se le hizo amigo el tigre Y ha andado para todos lados con el tigre Le va a tener que poner a ¡Esta estaca la tenía muy enterrada! ¿Se va a desangrar el lucho o no? ¡Qué agujerote! Le va a tener que poner esa cosa ¡Sí! Claro Con razón nos pusieron esta al principio Yo creí que Espera un poco Pronto terminaré Le va a doler como una mierda ¿No? Pero Los bichos Los bichos saben ¿No? O sea Alguien Alguien humano Le hizo eso ¿No? Oye Tranquilita Esto no va a dolerte Está valiente Sí No va a dolerte La pelota La verdad es que ya me hubiera zampado el lucho ¿No? Pero bueno Me parece muy diferente ¡Mira! ¿Te traje algo de comer? ¿Será nerviosa esta cosa? ¡No! Me encanta Y acá comienza También la relación de gozan con los bicharracos ¿No? Porque ya veíamos que iba Silbando con el Con el Dragón El chico que lo hice Tenía toda la razón ¡Ay, dios a Dios que no comen carne! Ah, sí Es una herbívora ¿Viste? ¿Cuándo será lo de Lo de Gohan silbando con el Con el Con el dragón Les confieso que hace mucho tiempo que no me sentías ¿No? Pues vienen a comenzar las peleas ¿Verdad? Hay muy pocas posibilidades de ganar No lo creo Esta vez Picoro peleará con nosotros Seguramente Goku regresará más fuerte de lo que estaba Y ya sabemos cómo es el meme de Shang-Chi Ahora del agujero Que nosotros recibiremos el entrenamiento de Kamisama Es cierto, tienes razón Nosotros nos pondremos más y más fuertes Dependiendo de nuestro entrenamiento, claro Muy bien Pelearemos No me importa que sean Saiyajin o extraterrestres Los eliminaré a como dé lugar Y ahí ¡Puf! El meme de 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 Shang-Chi Ay Pero ¿Qué les pasa? No los entiendo ¿No que no se llevaban bien? No soy envidioso Ay Sí, soy envidioso ¿En qué? Ya te va a recompensar la vida, Kri-Lin Te lo digo desde ya, ¿verdad? Epa, la musicalización, ¿eh? ¿Y qué onda? ¿Si es amigo de bicharraco, entonces? ¿Lo tienen como una mascota? Señor, espero que lo alivies pronto ¿Eso se imagina o eso está pasando? Ah, no, se está imaginando Ay ¡Viva! ¡Qué bien! ¡Uy! Yo me he puesto muy fuerte Mirá Oh, Gohan, ¿eh? Se la re bancó, bro ¿Picoro lo estará viendo todos los días? ¿O qué onda? Para decir Che, mirá el avance que hizo, ¿eh? Bueno, es una entretención también para Picoro, ¿no? Porque ¿Qué iba a hacer si no Picoro Estos seis meses iba a estar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cayó re bien, eh! Ya se puede tirar de alto ¿Eh? ¿Está aquí, está ahí? Ya se va a sentir más confiado y todo Se rompió la mano ¡No puedo hacerlo! ¡Ya, ya, ya! Eso le hizo a la piedra, bro Te traje comida Pero esta vez déjame algo ¿Quieres no te comas todo? Porque No, ¿qué pasó? ¡No! ¡Se están peleando! ¿O no? ¡Sí! ¡No! ¡Uno más grande! ¡Se lo quieren zampar de uno, bro! ¡No! ¡No! ¡Lo están aguantando todo! ¡Uh! Acá se va a enojar Gohan Para la mierda Y van a explotar, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Se lo! ¡No querés tú! ¡Ah! ¿Es el mismo? ¡No! ¿Se lo va a comer o no? ¡Para que no ver! ¡Sí! ¡Se va a enojar por la mierda! ¡No! ¡Qué lisa imagen! ¡No murió la tienda de discurso! ¡Vamos! 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 ¡Que me está dando lástima El pobre bicharraco! ¡Maldita sea! Tiene que liberar todo su poder Como dice Pícoro ¡Uy! Ya se está zagareando Gracias a este bicho Quedó allá arriba en la montaña Gohan Le va a dar un pinón Ahí está Y lo va a ensartar ¡Ay! Estuvo a punto ¡Vamos! 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 ¿El tipo lo estará viendo esto? ¿Voy aprovechando con la bestia? ¡No! ¡Se lo va a comer! ¡Ahí lo va a ensartar! ¿No? ¡No! ¡Se lo está comiendo! ¡Me está charlando! ¡Se lo está comiendo! ¡Se escuchaba un sonido Como que algo estaba comiendo! ¡Jodeme que Cuando se despierte Del desmayo Gohan Va a encontrar Los huesos De su La segunda pérdida fuerte Va a ser ¿Eh? Muy fuerte Va a ser esto A ver Por primera vez Gohan Gohan ha aprendido La estricta ley Del mundo salvaje Sí, boludo Se lo Sin embargo Él no puede tener miedo Porque los Saiyajin No lo podrán esperar Ese es el gohan El gohan del opening Que va cayendo Y lo agarra Goku En el aire Bien, bien Tremendo capítulo Eso me está encantando Un dono Capítulo de Gohan En fase de entrenamiento ¿No? Será porque me gusta mucho También lo que es Esto El Supervivencia ¿No? Y cómo se ve Todo Mientras uno va Entrenando En la vida Esta Así Tipo Al aire libre ¿No? Como si fuera Tom Hanks En el náufrago ¿No? Toda esa clase Esa clase de cosas Me gustan bastante Que yo pensé Por un momento Que por ese lado Iba a ir Shingeki no Kyojin Cuando salieron Al mundo exterior O cuando estaban Por salir al mundo exterior Y me imaginaba Cómo va a ser el mundo Miles de años después Y Sin los humanos Presentes ¿No? O solamente gobernados Por estas grandes criaturas Pensé que iba a ir Un poco más Por ese lado ¿No? Por la exploración Cómo sobrevivir afuera Y demás Por este factor Que tiene esto ¿No? Por eso me gusta mucho También Doctor Stone ¿No? Que es muy diferente También Mantiene la misma esencia ¿No? Por eso me encanta Estos capítulos De Gohan Sobreviviendo En la interperie ¿No? O sea Agarrando lo que son Las vivencias Del mundo ¿No? Como este bicharraco Comiéndose al otro ¿No? Buscando La comida Para sobrevivir Etcétera Etcétera Muy a los Minecraft Si se quiere también ¿No? Me encanta Todo este Modo supervivencia En todo ámbito Juegos y demás ¿No? Por eso me encanta Un montón Estos capítulos Y bueno Sigue Goku En el camino De la serpiente No hay nada de eso Y bueno Tenemos la intervención De Yamcha Esta vez Que van rumbo A la torre Del maestro Karim Para luego subir A la A lo que es La torre O sea La plataforma De Kamizama Para entrenar ¿No? Porque se viene O sea De Jin No sabemos Cuando va a llegar Pero vamos teniendo Buena fase de entrenamiento Ya vimos mucho de Gohan Ahora me gustaría Ver un poco De la fase de entrenamiento De los demás Guerrero Z ¿No? De Tenchihan No sabemos nada 0-0 Por otro lado También quiero ver a Gohan Peleando con Picoro En el modo entrenamiento ¿No? Así que se vienen Los próximos episodios Quizás Fase de entrenamiento De pelea ¿No? Esta vez Eso es muy bueno Y me gustaría mucho Ver también ¿No? Las técnicas de pelea Y demás Y que hay de Yamcha No De Tenchihan ¿No? Porque no se lo escuchó Para nada Así que me imagino Que aparecerá En cualquier momento Así que bueno gente Hasta acá Capítulo Hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Con un domingo Les dejo abajo En la descripción De lo que es El grupo Facebook Si quieren unir El segundo canal Si quieren echar Estos son El Instagram Si quieren tirar Algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver Es el video No recién En el próximo Capítulo Un saludo Estos anillos De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás